FURIA BEBÉ, FURIA BEBÉ, NUNCA MÁS, DORMIRAS SIESTAS Bien, ya estamos de vuelta con Niki Becker y todo lo que es conciencia ambiental. ¿Cómo estás, Niki? Hola, ¿cómo andan? Yo también me fui un par de días de vacaciones a la costa, así que subo la juventud que se le estaban hablando al principio. ¿Ya volviste o estás ahí? No, ya volví, ya volví. Fue como un viajecito de tres días. Me fui a Mar Azul, ahí cerca de Mar de las Pampas. ¿Qué? ¿Estás de las javiotas? Claro, bueno, estoy de las javiotas más exactamente. Ah, bueno. Bueno, era lo que acabás de dar juventud al lugar, le acabás de rejuvenecer un lugar, Niki, la verdad, gracias. Por Danili, gracias. No, no, no sabía. Así que bueno, pero no, ya estoy acá de nuevo. Bueno, ¿qué tenemos para comentar que ha pasado bastante, quizás? ¿O qué? Yo estoy enojada por Carne para Todos, Niki. ¿Qué querés que te diga? Hay una editorial, Virginia, ayer de esto. No, 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 ninguna editorial. Puedo entender, ¿no? Claramente que hay gente que no tiene para comer y que esto, pero es como, dale, no hay mundo. No sé si era momento justo de Carne para Todos, así. Es como, bueno, pero dale, Niki, dale, dale, metele vos. Bueno, yo hoy en realidad les voy a hablar de un cumpleaños, ahora vamos a ver de quién. Pero, bueno, como la crisis climática, vamos a hablar un poco más, sí, de cambio climático a nivel global. La ONU hace 26 años ya que organiza una cumbre por año donde se negocian, se discuten temáticas relacionadas con las problemáticas ambientales. Pero hubo una en específica que fue muy especial, que fue la COP21, COP es como se llaman estos eventos, que es la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático, que depende a quién le pregunte, es decir, o que lloró de emoción o de frustración, pero seguramente se respiraba aire de esperanza porque por primera vez se había llegado a un acuerdo entre más de 195 países. Esto fue ya hace cinco años. Este acuerdo se lo conoce como el Acuerdo de París. Y este sábado cumple cinco años y estamos todos invitados, todos invitades, así que vayan pensando su regalo para el Acuerdo de París. Pero primero vamos a entender qué es, qué es lo que propone. Lo principal que establece el Acuerdo de París es que todos los países tienen que comprometerse a mantenerse muy por debajo de los dos grados y tratar de no superar los 1,5 grados en comparación a los niveles de la era preindustrial. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué dos grados? ¿Por qué 1,5? O sea, ¿salió jugando los numeritos o cómo fue eso? En realidad, en algún sentido tienen, el grupo de científicos expertos estudia el cambio climático, hizo todo un informe en donde un poco cuenta, bueno, ¿qué pasa? Se superan estos 1,5 grados y qué pasa en caso de que se supere 2, porque hay hasta mucha diferencia en lo que es 1,5 y 2. Que para bajarlo un poquito, porque parece muy, muy lejano, es más pensarlo como una fiebre. Si vos tenés 38 grados o 39, no es lo mismo, de hecho, a partir de que tenés 38 o 39, primero es un inicio de COVID, pero además de eso, ya no vas a poder hacer tu vida de forma normal. Bueno, hay que pensarlo eso, no es 27 grados, 28 grados, que mucho no nos cambia, sino pensarlo como si fuese una fiebre para entenderlo un poco cómo se manifiesta la realidad. Y lo que cuenta en este informe, que lo publicaron en 2018, son un montón de datos, yo voy a decir solo uno para dar un ejemplo, porque me parece que estos datos uno se los olvida el segundo, pero para entender que entre 1,5 y 2, en 2100, una predicción es que el aumento del nivel del mar sería 10 veces inferior con 1,5 que con 2, lo que va a significar que 10 millones de personas estén menos expuestas a las consecuencias como inundaciones. O sea, básicamente, si se supera el 1,5, hay consecuencias que van a ser mucho más devastadoras a que si eso no se supera. Y a mí lo que me pasa a veces, hablando un poco de estos datos de números, predicciones, grados, etc., es que, siendo que parece muy lejano, muy ajeno, y que a veces lo que nos cuesta es humanizar esos 1,5 y un poco contar que esto que hablamos siempre, que no es un oso polar que va a pasar en miles de millones de años, sino que en realidad hablar de 1,5 es hablar de historias de personas que hoy en día ya están sufriendo la crisis climática. Por ejemplo, voy a contar como dos historias muy chiquititas. Martín vive acá en Misiones, en Argentina, y un día de este año se levantó, él trabaja con monos, estudiando monos, hace más de 40 años, y este año se levantó con todos los monos que se habían muerto por los incendios que estuvieron pasando ahí en Misiones, y de tanto que hablamos acá en el programa de los incendios de Argentina este año, que se encendieron más de 55 veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Martín fue una persona que de repente todos sus monos con los que trabajaba toda su vida habían desaparecido, y toda en general la reserva natural donde él trabajaba, y que el fuego mismo había llegado hasta su casa. Bueno, lo mismo pasa con Martín, que vive en Argentina, pero también con Mitzi, que vive en Filipinas, que es una mía mía, que ya levantarse y caminar por el agua hasta las rodillas es parte de su cotidianidad, por diferentes tifones, tifones es como muchas tormentas y vientos que estuvieron pasando este año a causa del cambio climático. Esto es un poco como para encarnar lo que estos números que a veces parecen tan lejanos, ¿no?, en realidad significan. Para entender cómo funciona el Acuerdo de París, en realidad lo que propone el Acuerdo de París es que cada país tiene que presentar su contribución nacional, es decir, su compromiso para estar en línea con el Acuerdo de París. Y vamos a ver un poco qué es lo que proponen los países más contaminantes. Primero Estados Unidos, que ahora con la victoria de Biden es algo muy positivo, porque Trump se había ido del Acuerdo de París, ¿se acuerdan que charlamos un poco de esto? En cambio ahora Biden dice, no, yo voy a volver y me voy a comprometer a este 1,5, a estos dos grados, que el plan de Biden es bastante bueno, hay que ver igual qué pasa si el Senado lo deja pasar las cosas, que parece que no tienen mayoría en el Senado, el Partido Demócrata, entonces hay que ver cómo pasa con eso, pero tiene una propuesta de ser carbono neutral para 2050. Lo mismo que China, China ahora lo que propone, que es el mayor emisor, es como el 28% de los gases contaminantes, pasan por China, se comprometió también a ser carbono neutral para 2060, la Unión Europea a ser carbono neutral para 2050, o sea, hay como muchos países que mismos están empezando a dar como la competencia por quién lidera un poco esto, que está bueno que suceda, porque empieza a pasar que, bueno, China se propone para 2060, entonces Japón también, entonces Estados Unidos también, ¿no? Y empieza como un poco eso, pero el tema es que siguen siendo compromisos, ¿no? Que está bien, que por un lado está bueno que lo hagan, pero que falta un poco que esos compromisos se traduzcan a acciones que las podamos ver hoy en día, que todavía falta muchísimo. Por ejemplo, un dato muy interesante es que si todos los compromisos que estos países están planteando se cumplen, estaríamos con un aumento para fin de siglo de 2,2 grados, es decir, no estaríamos cumpliendo el Acuerdo de París, pero no estaríamos tan, tan lejos. En cambio, con lo que estamos produciendo y consumiendo hoy en día, estamos casi en camino a 3 grados, por lo cual estos compromisos no están siendo reflejados en acciones, y es como muy abismal la diferencia que hay entre los compromisos y las cosas que están haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, como todo cumpleaños, hay que festejarlo, hay una fiesta de cumpleaños, que en este caso lo van a hacer la ONU, que es, bueno, lo va a hacer así, la ONU, lo organiza la ONU, con Boris Johnson, que es el primer ministro de Reino Unido, ¿por qué? Porque en Reino Unido va a ser el próximo evento, estos que les conté al principio, que negocian, que es la COP, bueno, la próxima es ahí, entonces van a hacer como un evento de forma virtual, algo así como un cumple, pero no sé cómo se diría, pero con un poco más de onda y un poco más formal, y llaman a 70 líderes mundiales que van a ir, y un poco el mensaje que desde la juventud, diferentes organizaciones ambientales alrededor del mundo es, en realidad, aunque suene un poco a befistas, no hay mucho para festejar, ¿no? Dentro de eso, porque si con más o menos el aumento de 1,1 grado, 1,2 grados, que es lo que pasó hasta ahora, en Argentina se incendiaron más de un millón de hectáreas, y estamos viendo en Filipinas un tifón, y en Colombia un huracán, y como diferentes problemáticas que están pasando en todo el mundo, entonces, ¿cómo se va a ver el 1,5? ¿Cómo se va a ver el 2? Porque en realidad, cuando se pensó en el 2, se discutió cada coma, y en realidad 2, es un montón, porque piensen, si hoy en día estamos con esto, imaginémonos cómo sería 1,5, cómo sería 2 o 3, que son cómo estamos produciendo y consumiendo hoy en día, o mejor no lo imaginemos, porque es un poco catastrófico imaginarnos, pero sí, hagamos algo para que cambie. Por eso, el viernes, ahora en unos días, con diferentes organizaciones ambientales, vamos a hacer una sentada en Plaza de Mayo, más o menos a las 16 horas, se va a estar publicando esto en el Instagram de Jóvenes por el Clima, o en diferentes Instagram de organizaciones ambientales, en el mío también, que vamos a ir simplemente con carteles, respetando el distanciamiento, con nuestros carteles exigiendo luchar por el 1,5, porque a veces el 1,5 hoy en día queda como algo muy radical, como algo lejano e imposible de lograr, pero en realidad es a lo que deberíamos estar apuntando, y por eso, tanto en Argentina, pero en realidad en todo el mundo, se van a estar realizando acciones en algunos lugares donde el COVID no está tan mal, se van a hacer movilizaciones presenciales, en otras se van a hacer una sentada con distanciamiento, bueno, hay como diferentes cosas que se van a hacer y que van a estar muy muy buenas, pero bueno, un poco para pensar, ¿qué le vamos a regalar nosotros al Acuerdo de París? ¿Cumpleaños? ¿Algo hay que regalarle? Yo le voy a regalar ir a estar sentada y exigir que se cumpla, cada persona lo puede hacer de una forma distinta, pero sí es importante que podamos traer a la mesa este debate, después de 5 años de que este acuerdo haya sido firmado, analizar qué cosas se cumplieron, qué no, qué deberíamos estar exigiendo. Es clave esto que decís, porque la gente piensa que es algo que suena tan lejano, Acuerdo de París, piensas que es algo que uno no entiende, traducirlo a una historia es clave, porque pensamos siempre que está pasando en otra parte, que es donde hay tifones, huracanes, está pasando acá, acá a la vuelta, acá. Total, y para eso les traigo dos chivos, así como dos formas de festejar el Acuerdo de París. Primero lo que les dije, el viernes una sentada con su cartel, que va a estar seguro la movilización del aborto, va a estar ahí cerca, así que pueden pasarse, yo voy a hacer eso. Va a ser un toque, como una sentada y un poco demostrar la fuerza que también tiene Argentina en el movimiento internacional. Y además, este jueves no, el otro, o sea, es como con bastante adelanto esta invitación, pero yo el miércoles que viene no voy a estar, porque me voy de vacaciones esta vez sí, y ahí no voy a tener wifi. Es a las 19.30, el jueves 17, en la terraza del Centro Cultural Recoleta, que también es bajo protocolo, que vamos a sumar, que es una organización sin fin de lucro, que está buenísima y que suelen hacer eventos en misiones, como una especie de charlas TED, o sea, charlas cortitas, pero hay emisiones que este año, claramente por COVID, no lo pudieron hacer, y decidieron reinventarse y hacer como una proyección con una charla ya hecha que tiene que ver con crisis climática, que estoy yo y está Martín, esta historia que les conté de este científico ahí de misiones, y la van a proyectar. Cumplieron mi sueño porque voy a estar alta, yo no llego al metro sesenta y estoy ahí como que mido, no sé, cinco metros. Así que va a estar bueno, y además es en el Centro Cultural Recoleta, 19.30, va a estar re lindo, así que también pueden ir ahí, dos formas de festejar el Acuerdo de París. Dios mío, los monitos, los monitos. No, los monitos los destruyeron. No, las fotos son impactantes, ¿eh? No, no, voy a ver, no voy a ver. Me parece bien. No, 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 encima que, bueno, sigo a la cuenta, a boicot, sigo así un montón, pero es como una puñalada que te das esas imágenes para, ¿viste? Como, bueno. Y es que es la más que se da más que esto, la verdad. Es claro, es bueno darse esas puñaladas, porque no sabés que te, hay gente que ve el monito muerto, quemado y no le pasa nada, pero le cuentan que se come una tarjeta de plástico por semana y por ahí activa algo. Hay que buscar qué es lo que te va a hacer. Hay que buscar alternativas, para todo tipo, para todo tipo de gente. Y hay que ver qué te va a afectar para que despertemos con esto, porque está muy picante, muy caliente. Valga la redundancia. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Niki.